Tres de la tarde, el DANA reveló hoy que durante enero se registró un leve aumento del desempleo en comparación con el mismo mes del año pasado. El reporte advierte que mientras en enero de 2017 la desocupación fue del 11,7%, en enero de este año se ubicó en 11,8%. Esta cifra significa que el mes pasado cerró con 2 millones 878 mil colombianos sin trabajo. La desocupación más baja se reporta en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta con niveles del 7%, mientras que la más alta está en Cúcuta, Quibdó y Armenia con cifras superiores al 14%. La tasa máxima de interés corriente que se le cobra a los colombianos por créditos de consumo tendrá una rebaja. La superintendencia financiera informó que el cobro de esta tasa para créditos de consumo y ordinarios en marzo será de 20,68% efectiva anual. Hasta hoy se cobraba 21,01%. Asimismo, la tasa de usura también bajó para marzo. La tasa máxima de interés que podrán cobrar las entidades financieras por préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios será de 31,02% efectivo anual.